Hoy vamos a ver a los peores NPC de TikTok latino Pedrito, me electrocutaste Y también regresan los gatos ninjas de YouTube Pero antes de empezar, muchas gracias a los 887 miembrazos que me he comido Espera, esto son normal A los 887 miembros que han contribuido con la Miembrotong Que es contenido exclusivo solo para miembros Así que apóyeme a mi y al canal para hacer WTF Show Aún nos falta mucho para la meta, pero estoy seguro que lo vamos a conseguir Bueno chicos, hace un par de meses hice un video de NPCs de TikTok Lo sé, pero esto es aún más cringe Porque son NPCs latinos ¿Dónde chingados está? Rosa, melano Rosa del cacho, rosa de este ¿Qué chingados haces? ¿What the fuck? Este sí es un NPC que vería Los que no saben, los NPCs de TikTok Lo único que hacen es reaccionar a donaciones de TikTok Y lo más común claramente es una rosa Por eso Rosa, melano Rosa del cacho, rosa de este Esta parodia está bastante bien Pero lo que no está bien son los NPCs que se toman esto como un trabajo en serio Como la chica más viral del año pasado Sí, a la que la electrocutan Me electrocutaste, Pedrito Pedrito, me electrocutaste 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 ¿What the fucking fuck? Parece que le han metido una licuadora al derriere Pero no, no lo entiendes Este video dura más de 3 minutos Me electrocutaste Pedrito, Pedrito me electrocutaste, me electrocutaste Pedrito, Pedrito me electrocutaste O sea son 3 minutos de la chica haciendo esto y esa chica se llama Mari Chinis o algo así Y la pregunta acá es ¿Vas o no vas? Déjalo en los comentarios Pero es absurdo, es lo más cringe que he visto en mucho tiempo y todo por 200 dólares ¿Tú lo harías? Y por este video viral, obviamente todo el mundo quiere hacer NPC en Tik Tok Como la señora con las maracas Una rosa, una rosa, maracas, 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 maracas. Maracas, 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 ma-an-an, elote, música, maracas. ¡Dah, fuck, señora, vaya a cocinar a sus hijos! TikTok tiene que ser la plataforma más rara de todo el planeta. Pero si hay un país que le gana a los latinos, claramente son los rusos. Porque hasta Putin ahora es NPC. ¡Oh, okay! ¡What the fucking fuck?! ¡¿Cómo carajo te vas a comer un foco?! Lo peor de todo es que ni lo puedes sacar. Se parece un poco a tu hermana que no puede sacarse las cosas de la boca. Sabía que los rusos eran extremos, pero no tan extremos. Y es por esto, muchachos, que TikTok es comprobado la cloaca del internet. Salen tantas cosas raras de ahí que no habríamos imaginado en nuestra vida. Es un lugar tan raro que hasta el marketing se convierte en otra cosa. ¿Perdiste tu sándwich por un descuido? ¡Ay no! ¡Mi almuerzo! ¡Cállate! ¡Ven conmigo! Hoy tenemos una clienta voluntaria para probar la calidad de nuestra atención. ¡Sácame de aquí! Ella tenía un sándwich común, pero acá en Sándwiches Monstros marcamos la diferencia. Ahora tenemos un sándwich delicioso y un cliente feliz. ¿Qué carajo? Eso en otras plataformas es ilegal. El agujero de TikTok no tiene fin. Y si quieres que haga un especial de solo marketing de TikTok, solo déjalo en los comentarios. Y lo único que puedo decir es que la internet está cada vez más rara. Chicos, como todo el mundo está preguntando, ¿Dónde carajo están los gatos niñas de YouTube? ¡No los vemos hace años! Y déjame decirte que han regresado recargados. ¡Suscríbete al canal! ¿Lo viste, lo viste, lo viste? ¡Míralo! Este parece Bruce Lee. Esos reflejos solo los tiene tu novia cuando te encuentra con la trampa. ¿Y este de dónde salió? ¿De Matrix? Siempre es bueno regresar a donde fuimos feliz. Y estos gatos ninjas de YouTube me han dado tanta nostalgia que me dan ganas de... Echarlos en una olla y comérmelos con ketchup. ¡Que no me juzgues como tampoco juzgues a mi aspiciador del canal, Betano, la casa de apuestas más grande de todo el planeta! Y si usas mi código MOXVWDF, te doy un bono de bienvenida del 50%. O sea, si depositas 10 mangos, tienes 20 mangos. O 50 mangos, tienes 100 mangos. Es mi casa favorita de apuestas porque ahí puedo jugar al Crazy Time en el casino en vivo. Y también tienen apuestas deportivas con todos los deportes más populares del mundo. Así que usa mi código MOXVWF, link en la descripción. Y claramente, esto es para mayores de 18 años, malditos degenerados. Y muchas gracias por ver el video de What The Fact Show del día de hoy. Muchas gracias a todos nuestros miembros. Especialmente a Ángel Casillo y a Ariel que paran doñando para la Miembrotón. Todos los miembros son bienvenidos. Ayudan mucho al canal. Que no se vaya a la Gaber. Y ojalá podamos llegar a la meta para seguir haciendo What The Fact Show todos los domingos. Ah, nos vemos en la Miembrotón ahora en la noche solo para miembros. Bueno, también lo puedes ver y después se pone solo para miembros. Ruleta de castigo número 2. Me van a castigar, me van a cortar el pelo. No sé lo que me van a hacer los miembros. Ojalá que no me metan muchos miembros. Así que te espero en vivo. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. ¡Suscríbete al canal!